Música Aunque el arte y pobre soy Riqueza de oro no busco a mí Mi rey es Cristo que fue a preparar De perras de oro quiero rogar Y sola no ato camina conmigo Yo vivo al aire y al cielo voy Soy peregrino en busca de hogar Música En una hermosa y bella mansión En una hermosa y bella mansión Música 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 Gracias por ver el video.